Comenzando la mañana, son cerca de las 8 de la mañana, vamos a continuar con la etapa número 10, yo creo que vamos a hacer un poco de las 11, pero está fresquito, hay viento, está todo nublado, pero bueno yo creo que eso es solamente por ahora, así que por acá vamos hoy, estamos en una península, está súper bonita miren, aquí da gusto, esto está genial, parece como si fuera alguna parte de Europa, en vez de Asia, es como raro, pero me gusta, me gusta mucho esta partecita no se entiende mucho lo que quiere decir los folletos allá, pero al parecer este era como un campo de concentración, allá pueden ver unos bunkers, 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 bueno y el cerro allá, igual allá, también había unos bunkers, igual es como una imagen, unas fotos, unas imágenes, pero está todo en coreano, no sé, solamente se decifra a base de los dibujos, bueno es como bien fuerte yo me estaba contando que había pasado acá y fue algo así como la policía tuvo a 500 personas de rehena acá durante la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur y estas 500 personas las asesinaron a sangre fría iba como una, mientras las trasladaban las personas botaban sus zapatos para para marcar un curso para que los pudieran rescatar pero al fin y al cabo no se puede hacer, estas 500 personas murieron, las acribillaron, luego quemaron todas sus pertenencias para hacerlas desaparecer, pero bueno al final todo sale a la luz ahora vamos a descansar un ratito, ya estamos a punto de completar la etapa número 10 al parecer vamos a continuar un poco más allá con la etapa número 11 pero hemos andado rápido, son creo que recién a cerca de las 10 de la mañana así que hemos andado bien con respecto al ritmo y con respecto a los kilómetros que hemos alcanzado hoy día así que tal vez haremos la etapa número 11, estoy seguro bueno, hemos caminado más que nada por la ruta costera hemos empezado por unos parques, un cerro bien bonito, una península que recorrimos pero en realidad fue como un loop pero es todo bastante lindo fue comenzar el día y además que ha estado fresco bueno, la humedad nunca se va era algo tedioso acá, pero bueno, es así la isla de acá estamos acá descansando un ratito en la calle hace un momento atrás pasamos a un supermercado a comprar algo de comer y algo de beber y bueno, había unas tipo bonas ahí para comer y yo fui a tomar una con la mano, así sin nada, sin ninguna bolsa, sin nada entonces creo que el tipo se enojó mucho porque yo tomé esa y Choi se enojó y se puso a discutir, a defenderme y fue, pero, realmente sí como un león así defendiendo a su amigo fue, puta, así el buen se nota que que genera cariño por mí que el buen se preocupa por mí y eso es realmente valorable y fue así, me defendió pero de una forma que fue increíble así que lo ven tranquilito, pero vaya a no hacerle algo a las personas que él quiere porque se pone bueno ahí y no se baja con nadie, ¿no? aquí vamos en un cerro ya ya pasamos la estampa de la mitad de la etapa la etapa 11, pero en realidad no estábamos en la mitad son 17 kilómetros y vamos recién en el kilómetro 5 pero bueno aquí vamos dándole igual es temprano todavía así que nos quedan muchas horas de luz del sol ya hemos completado la etapa número 11 de la ruta acá del 3 hemos hecho lo que la etapa número 10 la etapa número 11 y ahora vamos a la etapa número 12 vamos a saltarnos un poco vamos a llegar a la mitad y luego vamos a tomar un búho hacia un hostal porque la verdad es que solamente carretera y bueno no tiene ni una gracia además que el sol está wow está quemando así que aquí vamos y un poco cansado ya porque han sido muchas horas caminando pero perdiendo casi el aliento pero vamos que se puede terminamos por hoy ya estamos en el hostal caminamos como 37 kilómetros fue demasiado estamos muy cansados así que ya nos vemos mañana la verdad es que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!